Vamos a ver el inicio con las mañanitas. El decante más fuerte le va a tocar la rebanada del pasón más grande y el aguinaldo más gordote. A la de tres vamos a dar ilícitos. Preparados. Párate mi amor, pa' que te despegas. Súbel a la silla. Mira, Alexis, este es de tu hermana, ¿eh? Y tú te verás poco de aquel lado. Hazla para acá. Nada más hazla para acá. Ahí voy a estar. Venga, amor. Les dos vamos en mis llena de tres. Cantando bien fuerte las mañanitas. Una. Sube la pelita, por favor, los dos. Dos, tres. ¡Esta es la mañanita! Que cantaba la reina y la vi. Hoy por ser su cumpleaños, te las cantabas aquí. Despierte. 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 Miren que ya mamás yo. Y a los papayillos cantan la luna. Y a las hermes. Y a las hermenas. Que haces. Y a la vi. Y a las hermenas. Hola, la niña, tu hermana. Áblale. Alexi y Alexi, Alexi y Alexi. ¡Bien y Vicky! ¡Bien! ¡Bien suerte, Martín y Vicky! ¡Bien! 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 Alexi y Alexi, Alexi y Alexi. ¡Bien! ¡Bien suerte, Martín y Vicky! Robensis, primero lo va a ser la leche, eh. Lo va a soplar la leche, de la leche le sopra suerte. ¡Ya! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Sompe la leche! ¡Sompeame! ¡Sompe, no pasa nada! ¡Yo le va a pegarme! ¡Yo le va a gamer! ¡Está frío! ¡Blusas! ¡Fuera Alexis! ¡Una, dos, tres! ¡Qué le sople! ¡Qué le sople! ¡Fuera Alexis! ¡Está blusas! ¡Otra vez! 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 ¡Fuera Alexis! ¡No va a partir! ¡Primer Alexia! ¡Qué le sople! ¡Papachurriando! ¡Eso! ¡Te lo parta! ¡Una, dos, tres! ¡Qué le sople! ¡¿Qué le sople! ¡Aquestra! ¡Qué le sople! ¡Gracias! ¡Una, dos, tres! ¡Qué le sople! ¡Pártelo! Pártelo, ¡pártelo! ¡Bárcelo! ¡Sale primero la parte! ¡Primero sale! ¡Ahí está! ¡Bárcelo! ¡Te lo va acá! ¡Te lo va! ¡Bravo! ¡Bruzos! ¡Ahora el rojo de la lección primero! ¡Valida! 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 ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Más suerte para la lección! ¡Y la lección! ¡Ahí está! ¡Qué queréis! ¡Pripele! 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 ¡Barrito! ¡Ahora mi papá! ¡Falries, hasta fondos! ¡A продen with us a madera! ¡Aqu yes! ¡A? ¡Ach a cerradora! ¡A las caeira!